En nuestras redes sociales usted puede hacer diferentes denuncias. Para el caso, se hizo una denuncia ciudadana sobre las calles que fueron obstaculizadas en mexicanos. Un equipo de noticiero Hechos llegó a este lugar y nos muestra los detalles. Con cadenas y barriles, así bloquearon habitantes desde hace dos meses la 63, 65, 67 y 69 Avenida, en la colonia San Mauricio de Mexicanos, a la altura de la calle Sacamil. Las quejas de los automovilistas son constantes, porque servía de ruta alterna para evitar todo el tráfico vehicular del Boulevard Constitución en horas pico. Las 65, 67 y 69 son accesos de vía corriente, entonces si han cerrado, entendería que la alcaldía decretó que podían cerrar las calles, pero abrir a partir de las 6 de la mañana. Han cerrado allá, han cerrado aquí, y van a cerrar arriba también, todos los pasajes han cerrado. Con que querían cerrar la calle principal también, imagínense, pero esto no es correcto, ¿verdad? Porque es una calle, pues, principal de Tecuando. Los habitantes de la colonia San Mauricio explican sus motivos. Unos argumentan que es necesario por seguridad, y otros por el desgaste de las calles en esa zona residencial. Todos los buses piratas, microbuses piratas que vienen de allá, aquí se están viniendo. Entonces, el problema es que a la comunidad, a la alcaldía, le costó hacer esa calle que usted ve que es bien preciosa. Al principio, en la casa de esquina, ya se está hundiendo. Enfrente del kinder, balearon a un señor y le quitaron la camioneta. Más abajito, mataron a otro. Allá, en la esquina, mataron al otro. Y así, sucesivamente, han habido como cuatro muertos. Habitantes dicen que la alcaldía municipal está consciente y les brindó el permiso para cerrar esas avenidas. Al llegar a la zona hasta las ocho de la mañana, solo una de las cadenas fue retirada para que los mismos residentes pudieran sacar sus vehículos hacia la calle Sacamil. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Néstor.